¡Vamos! Oh, 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 oh Luchado ma la un gran equipo, sensei чтобы ser el mundo del reino de Dios Y sin merecerlo, han pagado una presión por mí El precio de una sangre, claro que sí ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Fui luchado, con la sangre de Cristo Fui luchado, para el peso de Dios ¿Para qué? Para yo ser más que vencedor Porque yo te adquiere y me dejó ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!